Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy les enseño a hacer unas bolitas de maizitos muy fáciles de hacer. Estas bolitas de maizitos es espectacular y lo mejor de todo es con pocos ingredientes, bien práctico para que tenga más una opción ahí y pueda compartir en familia, queda delicioso. Entonces vengan que les voy a mostrar que ingredientes vamos a usar. Aquí entonces tenemos el protagonista, yo voy a usar dos latas de maizitos, cada una contiene 340 gramas. Vamos a usar leche, cebolla picadita en cuadritos, cebolla de rama a gusto, cilantro a gusto, bueno y aquí vamos a usar harina de trigo que es para darle salida que nos quede más compacta esta masita. Y sal. Entonces vieron que pocos ingredientes que vamos a usar, realmente son ingredientes que generalmente tenemos en casa, la tica de maizitos que compramos en el supermercado y va a quedar deliciosa. Entonces vamos a comenzar con la ayuda de una licuadora, vamos a comenzar colocando estos maizitos, esas dos latas. Y sal. Y ahora entonces que vamos a hacer, para que él consiga licuar, aquí yo tengo leche, yo tengo 100 mililitros, no lo voy a usar todo, voy a ir colocando a poquito, solo para ayudarle, porque yo necesito que me quede una masa bien gruesa. Entonces estoy usando más o menos la mitad y si necesito más, la adición. Ahora entonces vamos a licuar estos ingredientes para que queden bien incorporaditos, bien homogéneos. Bueno, entonces aquí ya llego al punto ideal, vean como esta masita nos debe quedar bien gruesa. Tati, en caso tal de que se me vaya la mano y le coloque mucha leche, me quede muy líquido, ¿qué puedo hacer? Puede colocar harina de trigo, avena para darle salida, esa firmeza, o puede colocarle harina de almendras. Entonces, vamos a ir colocando esto aquí en un recipiente, en el mismo que estamos usando, miren como nos queda bien grueso. Bueno, entonces ya lo tenemos en este recipiente y vamos a comenzar a colocarle. Aquí yo tengo media cebolla, pequeña, picadita en cuadritos. Vamos a adicionar, para incrementar sabor y color, cebollita de rama. Aquí a gusto, Tati, no me gusta, puede retirarla, pero créanme que incrementa bastante el sabor. Vamos a adicionar cilantro, también para incrementar este saborcito, este color. Tati, no me gusta el cilantro, puede cambiarlo por perejil, alecrín o retirarlo. Y ahora vamos a colocar sal. Yo le voy a colocar una cucharadita con la que mezclamos cafete de sal. Ahora entonces vamos a incorporar todos estos ingredientes y mientras que yo voy incorporando, aproveche ya y se inscribe al canal, usted que nos está viendo ahí. Dele me gusta a esta receta para que pueda llegar a muchas más personas y active la campanita para que no se me pierda las recetas. Entonces, miren como esto es de fácil, poquísimos ingredientes y el resultado es encantador. Si usted quiere, puede probar este punto, si necesita más sal o se puede corregir. Ahora entonces, después de que licuamos estos ingredientes, miren como nos queda, nos queda bien compacto. Vamos a hacer qué? Vamos a adicionar la harina de trigo. Yo tengo aquí 100 gramas y voy a ir mezclando esta masita para llegar a ese punto ideal, que nos quede más compacto. Bueno, entonces ahora miren el punto de esta masita, ya nos queda más compacta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar con una cucharita sopera y vamos con otra a ayudarle y colocarla aquí en este aceite. Y vamos a ir repitiendo este proceso con toda esta masita. No vamos a ir colocando muchas para que no baje la temperatura y se nos vaya a abrir. Y vamos a ir repitiendo este proceso con todos. Miren lo fácil que es. Vamos a colocar más o menos 3 o 4 si nos da, para que no nos baje la temperatura de este aceite. Bueno, entonces así finalizamos esta receta, una receta espectacular, muy fácil de hacer. Espérenme, que yo antes quiero probar para ver cómo nos quedan. Sensacional, están en el punto perfecto. Nota 10 de 10 para esta receta por la practicidad, lo deliciosa que es. Es crocantica por fuera, cremosita por dentro. Muy fácil, práctica, pocos ingredientes, que es lo más importante, que se haga ya esta receta. Si le gustó esta receta, no se le olvide darle me gusta para que pueda llegar a más personas. Y usted que nos está viendo, inscríbase, no se pierda la inscripción al canal para que pueda acompañar nuestra receta. Y apoya bastante al canal. Entonces nos vemos en la próxima receta. Los espero a todos. Chao.